La situación del recurso hídrico a nivel de país es una situación agravante e imperante, ¿verdad? Y también nos involucra a cada uno de nosotros. El detalle es que a veces desconocemos de nuestra realidad y nos encajamos prácticamente en nuestro contexto. El recurso hídrico dejó de ser finito hace mucho tiempo. La situación del agua en El Salvador está en una condición crítica, según el informe nacional del Ministerio de Medio Ambiente, pues agua disponible para consumo humano está cada vez más reducida. Hay gente que dijéramos que es un poco escéptica porque no hay datos muy concretos al respecto. Pero lo cierto es que son hechos realmente que estamos viendo que cada vez hay menos disponibilidad de agua. Es un recurso que poco a poco se nos va disminuyendo si lo relacionamos con lo que tenemos ya encima, que es lo del cambio climático. Por ejemplo, estamos viendo grandes cantidades de cuencas que están en estrés hídrico. No nos están provocando ningún tipo de amortiguamiento. Por lo tanto, no estamos dejando la vigencia para aquellas futuras generaciones que hagan uso adecuado del recurso. Hay una percepción del público en base a que el administrador actual no presta, dijéramos, o no genera una cobertura deseable. Si en la actualidad el agua que se sirve para el caso a través de ANDA tiene subsidio. Realmente no pagamos el verdadero costo que implica la producción, la extracción, la potabilización, la distribución hasta su casa. A nivel de país no tenemos, digamos, un ente rector de la misma y esperamos nosotros y exigimos como institución de que ese ente rector sea un ente que tenga un reconocimiento al agua como un derecho, como un derecho público, no como un derecho sectorizado. Cuando llega ante proyectos es cuando ya se empieza a discutir, es decir, que ANDA le da iniciativa para ver si finalmente se aprueba. ¿En qué fase estamos en este momento? La noticia que vimos reciente es la discusión sobre la autoridad, sobre el ente rector, que ahora ya no le dominan con agua, sino que solo ANDA. El ente rector, como lo están queriendo promover, que dejan fuera las comunidades o fuera las asociaciones de consumidores, no nos parece que sea la mejor propuesta. Dentro de esa estructura hay usuarios, hay usuarios. Por ejemplo, la empresa privada es usuaria. La empresa privada utiliza el recurso hídrico para, digamos, echar a andar el tema productivo de sus empresas. Entonces yo veo que ellos no pueden ser juez y parte. ¿Qué sectores van a representar esta sociedad? ¿El sector académico, si se quiere? ¿El sector productivo? Habría que ver si se tiene la suficiente sensibilidad, concientización y madurez respecto al recurso hídrico para llegar a estas decisiones. Es decir, no porque se crea una ley y entre en vigencia podemos ya garantizar que nos vamos a resolver los problemas de escasez de recursos. En experiencias en otros países se dice que cuando el agua se ha privatizado y beneficia nada más a un sector, el bolsillo del pueblo se agota aún más. En ese caso yo creo que la ciudadanía tiene un rol importante que hacer. El llamado es que se involucren, que participen, porque nos afecta a todos. El agua no debe ser objeto de comercio. ¿Y cómo se tasa a la población que usa el agua para uso doméstico, para bañarse, para hacer los alimentos, para lavar la ropa? ¿Cómo se le paga? Por 16 metros cúbicos está pagando usted 5 dólares. Pero, fíjese bien, esto es clave. A medida va aumentando usted el metraje, cuando usted salta de un nivel de metros cúbicos por familia y salta a otro nivel, el valor del metro cúbico vale más. Hasta se duplica o se triplica si usted consume. ¿Cuánto le irá a pagar una empresa que tenga bebidas carbonatadas si ellos están de juez y parte en la toma de decisiones del impuesto?